Bienvenidos al canal de Atmosfera Cripto. Quiero informarles a las personas que participaron en el airdrap del Schaimbe Conix que presentamos en el video de aquí, el cual nos dio 400 tokens BNX por valor de 60 dólares. Anunció que pronto abrirá el comercio para el token. En el Twitter oficial podemos ver esta información y el enlace del blog donde nos informan que el token de BNX se abrirá el 6 de mayo con el par USDT y que los pares con Bitcoin y Litecoin se abrirán posteriormente. También nos dice que el listado del token BNX en otros exchanges estará programada para finales del mes de mayo. La hora exacta del listado del token no está fijada todavía, así que recomiendo estar atentos al Schaimbe el 6 de mayo a primeras horas para intercambiar los tokens. También estaré informando por medio del grupo y el canal de Telegram cualquier noticia. Para vender los tokens solo vamos al botón donde dice Trade. Aquí ingresamos toda la cantidad de tokens que queremos vender y aquí el precio al que queremos vender. Aquí vemos la cantidad de USDT que recibiremos por los tokens. Beconix realizó un IEO del token BNX desde el 14 de febrero hasta el 25 de abril donde el precio del token para los inversores estaba a 0.15 dólares, lo que significa que el token en el Schaimbe debe salir a un precio más alto que al que estaba en el IEO. En este caso si especulamos que el token sale a 0.5 dólares o más, estaríamos obteniendo alrededor de 200 dólares. Pero también hay que tener muy en cuenta que muchas personas están queriendo vender los tokens y lo más probable es que el precio baje en los primeros minutos. Podemos ver que ya hay mucho volumen de órdenes de venta a 0.15 dólares. Teniendo en cuenta esto, debemos estar muy atentos el 6 de mayo a la salida del token para ver el precio de salida e intercambiar los tokens al mayor precio posible. O si desean esperar o creen que el token tendrá una futura subida, pueden poner órdenes stop limit de venta de 0.13 a 0.15 dólares para que se ejecuten al momento de una posible caída. Así les guardaríamos valor entre 52 y 60 dólares en caso de que caiga el precio. Recuerden que tenemos un valor inicial de 0.15 por token y el resto es especulación del precio y que debemos estar muy atentos ese día dentro del exchange para intercambiar los tokens. Para retirar nuestro saldo con la tarifa más económica, les recomiendo que retiren por la moneda de Tron, ya que solo nos costará 5 TRX o sea, menos de un dólar. Exactamente solo 65 centavos de dólar. Solo le dan en retirar y aquí agregamos la dirección de destino de la moneda Tron, la cantidad y enviar. Les recomiendo que realicen la comprobación de seguridad mensaje de teléfono y Google autenticador. Si no agregan un nivel de seguridad no los dejará retirar fondos. Si no lo han hecho, les estará saliendo constantemente un mensaje así en la pantalla para comprobar seguridad o si no, se dirigen a la pestaña de perfil y bajan a seguridad y aquí escanean el código QR de Google y agregan la verificación por mensaje de teléfono. No es necesaria la verificación KIC de la cuenta para retirar fondos, a menos que te encuentres en estos países. Estaré informando en el grupo y el canal de Telegram la hora del listado o cualquier noticia de este airdrap, así que si no estás en el grupo te dejaré los links en la descripción del vídeo. Si te ha gustado el vídeo te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que comparto nuevo contenido. También puedes apoyar este vídeo con un like y compartirlo para que nuestro contenido pueda llegar a más personas. Gracias por ver este vídeo, nos vemos en otra oportunidad.